Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy no voy a estar reaccionando a un tema musical, bueno, pero tengo puestos auriculares porque es más sencillo para tomar el audio en realidad, creo que me lo voy a bajar porque no queda muy bien, porque tipo, no estamos, no vamos a ir a reaccionar ahí abajo, ahí, 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 esa, ahí está bueno, ustedes después me van a decir si se escucha bien o no se escucha bien arranca la Copa América, arranca la Copa América, hoy mismo arranca la Copa América y como previa, antes de que arranquen los partidos, antes de que arranquen, te quiero decir algo quiero, ¿qué es un argentino si no opina? si no habla el pedo, ¿o qué? ¿o no? sí, claro, acá estamos, para hablar el pedo y opinar un poco, loco la realidad es que hay una cosa, vamos a hablar de los grupos primero, acá de vamos a hablar de los, yo creo que es un alquiler, me anoto todo, acá tengo todo, 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 todo vamos a hablar de los grupos, el primer grupo, el grupo A así que para mí, yo creo que el grupo A, el grupo A es el grupo de los molestos porque está, Argentina a la cabeza, está Chile, está Bolivia, está Paraguay y está Uruguay ¿entendés? una locura, una locura primero, nada, tenemos un, nos volvemos a encontrar con los hermanos chilenos Argentina versus Chile, que no sabés quién mierda va a ganar ahí, qué sé yo, de onda pero tipo, Argentina tiene todos cracks, ¿entendés? son todos cracks y los lidera Messi, que yo sé que está mal, que lo diga, porque soy argentino, que esto que el otro, pero seamos sinceros, es la verdad, es el mejor jugador del mundo, ¿o no? ¿no es el mejor jugador del mundo? y sí, bueno, y es argentino, ¿en qué se le va a hacer? bueno, no es mi culpa, loco, o sea, si fuera de otro país también lo diría, che, es el mejor jugador del mundo, no es el tipo, bueno, nada, está en Argentina y por otro lado tenemos a Chile, que tiene un promedio de habilidad inferior ¿por qué la realidad? tiene un promedio a ver, se está bien enfocado esto en la realidad tiene un promedio de habilidad inferior pero también hay otra realidad que Chile cuenta con jugadores históricos que juegan en equipos hace muchos años y son gladiadores es la realidad, porque son, son, van a jugar y van por todo, ¿me entendés? o sea, ponen mucho huevo tiene buenos jugadores también, porque no vamos a desmerecer la habilidad de los jugadores chilenos tienen muy buenos jugadores también y eso hace que el encuentro sea realmente entretenido y desesperante pero no sabés quién mierda va a ganar decís, ¿qué va a pasar acá? ¿viste? estás esperando un partido entre Argentina y Chile pues espera también, ¿viste? es más, me atrevería a decir que es uno de los partidos claves en la Copa así te lo digo un partido clave en la Copa es Argentina-Chile ya tuvimos uno hace poquito, ahora tenemos otro ahí ya, loco, dale, tan cerca el uno del otro ¿cómo te parece? corazón, que no aguanta, loco, tantas emociones juntas bueno, esa es por una razón que yo creo que el grupo A es uno de los más jodidos porque aparte de Argentina-Chile, ¿entendés? tenés a Uruguay que es un rey copero que, obvio, sí, tipo un rey copero de hace muchos años pero bueno, pero sigue siendo un campeón entonces un campeón ya es complicado aparte de esa fricción, ¿no? que tiene el fútbol uruguayo también van a a raspar ¿viste? y por lo tanto vienes a los paraguayos que te decapitan directamente vos vas a jugar a Paraguay y no sabés si salís en camilla ponele, pero bueno, nada es como que es complicado ¿viste? te podés llegar a a enquilombar bastante y de hecho te podés hasta pueden quedar algún jugador lesionado que te impida más para adelante o te podés llegar a ganar porque no sabés cómo podés hacer y todo eso o sea, en la verdad en realidad no sabés qué mierda puede pasar y bueno y también está Bolivia en el grupo A que de los bolivianos no pienso hablar no pienso hablar de los bolivianos no pienso hablar de la selección boliviana porque no voy a hablar nunca más de Bolivia básicamente después de las 6 pepas que nos comimos contra Bolivia yo no voy a hablar nunca más de Bolivia sinceramente no tengo ganas de hablar por lo tanto tenemos el grupo B el grupo B el grupo D de Barzil ¿no? Barzil está Barzil Colombia Ecuador Venezuela y ahí es como que realmente ¿qué te puedo decir el grupo B? ¿que va a ganar Brasil? sí, seguramente va a ganar Barzil seguramente va a salir líder de ese grupo oh, va a estar ahí después el resto cualquiera es candidato sinceramente hoy en día Ecuador está jugando muy bien Colombia tiene sus días su día que si tiene un día bueno Colombia agarrate porque te come crudo Venezuela mucho no sé cómo anda el fútbol venezolano sinceramente no sé no sé tendría que investigar un poco pero y bueno el peruano también es como que no o sea sí debe ser una buena selección todas son selecciones aclaremos que son selecciones todas y es fútbol sudamericano o sea para mí es la cuna la cuna de los futbolistas hoy en día pero bueno nada veremos qué es lo que nos trae esta copa de América yo como argentino quiero ganarla pero la quiero que te recontra ganar quiero que este año la copa venga a mi casa se quede en Argentina no por nada en especial amigos amigas de otros países de Latinoamérica pero loco basta este año la tiene que ganar Argentina ¿me entienden lo que les digo? no importa el Barzil no importa nada este año la copa la gana Argentina la república Argentina se queda con la copa de América esperemos ahí ya la veo que la remo facié la remo facié espero que no boludo bueno ¿por qué no me dejan abajo en el comentario ustedes quiénes creen que va a ser el ganador de esta copa América si creen que va a ser su selección o por ahí tienen una selección favorita tengo un amigo que es argentino y es fanático de la selección brasilera y no hincha por la Argentina directamente y yo digo ¿cómo podés ser? ¿qué tenés en la sangre? le digo pero bueno el chabón le cabe le gusta también cada uno con su gusto cada uno hace lo que le pinta así que qué sé yo esto para mí es como el resumen de la copa América quiero que me vean cómo la están viviendo ustedes desde su casa si están planeando viajar justo en algún momento si por ahí están en Brasil y la van a vivir en carne propia ¿qué opinan de que se jugó en Brasil al final que se iba a jugar en Argentina que no por el coronavirus que pinque de pan y se va a Brasil ¿qué opinan de todo eso? cuéntenme déjenme su comentario y ahora sí amigas y amigos nos vemos en el próximo video y esperemos que Argentina le gana a Chile un beso muy grande ¡chau chau! ¡los quiero! ¡chau chau! ¡chau chau! ¡chau chau! Gracias por ver el video